Y una vez con el hecho... ¡Chuy! ¡Chuy! Ya acabaste de trabajar. Estás trabajando con tus palas. Mira, van a quedar bien bonitas. Sí. ¡Jesús Manuel! ¡Chuy! ¡Chuy! Ven, mira. ¿Te habla tu mamá? ¡Chuy! ¡Chuyito! Ay, ya me las está haciendo bien gacho. ¡Jesús deja mis palas, mijo! ¡Chuy! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Chuy!